Música Música claim una osya que le he medido al mil ix a los cascos no, corre, que me quedan tres minutos no te tienen tres da igual, da igual Con ese nivel joder putadex de mierda Solo tengo que conseguir producir todas las letras Secuencia 3 de verdad, no como la otra que dije 3 pero en realidad era 4 Nos recordarán por esto La supercafeteria Hombre, es que esto es un desastre de rodaje y lo demás son tonterías